...noche María ideal para tender la ropa, te voy a decir, porque está el día espectacular. Pero bueno, ya te puedo avisar también que creo que Georgie Dan va a cambiar la canción de la barbacoa, la va a llamar la secadora, para que te hagas una idea de por dónde va el tema. Día estupendo para secar la ropa, cada uno que lo haga como le dé la gana. Y para mañana va a hacer más sol, para pasado también creo que va a hacer bueno hasta el martes, volvió el verano, la gente en las terrazas, esto es el no parar, va a venir Papá Noel en gallumbos y con toalla, no digo más.